Muy buenas, soy Nuyah y estamos de nuevo en Diversity 2 Ya tenemos muchas de las piezas de nuestro monumento Solo quedan 3 pruebas, 3 desafíos por superar que están aquí ¿Cuáles son? Pues son Escape, Laberinto y la batalla contra el jefe final ¿Qué vamos a elegir hoy? ¿Laberinto o Escape? Pues yo creo que lo mejor será elegir Laberinto, que es moradito Perfecto, y ahora nos vamos ya para la prueba, para el desafío Nos estamos transportando Vale, hay como varios colores Yo voy a elegir primero el verde Y me sale como letras de Matrix Y ahora aquí Vale, me tiro A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pone? Creeper, Creeper, ¿cómo que Creeper? Pone rojo Creeper, azul Esqueletón Verde Zombie Y amarillo Winter Esqueletón Y en el fondo Return to Hub Vale Pues, cuidado No tengo armas A todo esto no tengo ningún arma Vale, está todo bastante oscuro Vamos a intentar subir el brillo Opciones Ajustes de vídeo Brillo, brillo, ya está al máximo Bueno, pues, supongo que durante la edición Yo lo que haré será iluminarlo más Para que lo podáis ver Porque yo lo veo un poquito oscuro Para mi gusto Vale, le pegamos ahí Genial Le pegamos ahí Muy bien Perfecto Creo que si vamos por los Creepers Quiero decir que estamos acertando, ¿no? No tengo ni idea Vale, pegamos al este Porque si me da un arco Yo lo disfrutaría muchísimo Cuidado Ahí, perfecto Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Ahí, ahí, ahí Claro, es que tiene muchísima vida A ver, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Vale, nos vamos, nos vamos Que nos empuje un poco Ahí estamos Espérate No lo entiendo Vale Cofre Fuerza y fuerza Bueno Lo que yo necesito ahora mismo No es fuerza, justamente Voy a morir Voy a morir Ah, pues no ¡Ey! Sí que me ha dado fuerza Vale, cuidado Porque ahí hay un esqueleto Que lo que necesitaré Seguramente será que me vea Perfecto Me ha visto Y ahora cuando venga aquí en la esquina Meterle ahí puñetazos Puñetazos, 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 puñetazos No No lo entiendo Si os soy sincero No entiendo de qué va esto Poción de fuerza Y ahora vamos por aquí mismo Vamos a mirar en el laberinto Mira, para abajo Es que no entiendo cuál es el objetivo La verdad Vale, por aquí Por aquí Y nos tiramos A ver Estamos en lo verde Verde significa creeper Entonces se supone que en este nivel Nos encontraremos muchos creepers En principio No, muchos zombies Muchos zombies Sí, 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 sí El rojo era creeper Mirar, mirar, mirar Luz Luz Al final del túnel La luz siempre tiene que ser seguida Adquire my curse Bueno Vamos Lol Lol Cuidado Vale, por aquí Le vamos pegando Además estamos corriendo un montón Ahí Genial Le seguimos golpeando Y muere Muere No murió Vale Ahí, ahí, ahí Darme Darme antorchitas Antorchitas buenas Vale Yo creo que con esto Ya tengo suficiente Para iluminaros La vista Para poder hacer Que todo el mundo Podamos ver Lo que hay por aquí A ver Es que el problema No puedo enfrentarme Me estoy dando cuenta Que no puedo enfrentarme Lo que tengo que hacer es Pues escapar Aunque este nivel era laberinto No era escape Pero bueno Vale, más para abajo Cuidado, cuidado, cuidado Eh, ¿cómo? Ahí, ahí, ahí Bajamos Perfecto Y bajamos Seguimos iluminando Ahora evidentemente Lo veréis muy, muy bien Seguimos iluminando Y tenemos que ir La verdad es que no sé dónde ¡Oy! ¡Wow! Perfecto, perfecto, perfecto Manzanas Manzanotes Manzanotes Morenotes A ver Todo lo que esté iluminado Quiere decir que ya ha pasado Vale, vamos por aquí Por aquí Vamos pasando Por el laberinto Y nos vamos al nether Claro que sí Al nether A buscar Es que no sé ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estamos buscando? Sería una buena pregunta Ey Cabeza de creeper Puede colocarse sobre Ah, amigo Vale, 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 vale Compañero Ya sé lo que está pasando aquí Maldita sea Tengo que encontrar una cabeza De Wither Una cabeza de esqueletón Una cabeza de zombie Y la cabeza de creeper Y la cabeza de creeper Que ya hemos encontrado Y con esas cabecitas Podremos Digamos Completar el monumento Que nos dará la lana Vale, perfecto Pues sigamos Mira, ahí hay un enderman Hola Compañeritos Por aquí No hemos ido Pim, pam Vale, 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 vale Esto lo tenemos ya Controladísimo Controladísimo Lo tenemos esto Genial Genial y genial Vale, 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 vale Ahora solo tenemos que ir caminando Corriendo por los pasillos Aquí no hay nada Cuidado, compañero Que voy Muy Veloz Tenemos que ir encontrando Las cabecitas Las cabecitas Bonitas A ver, cuidado Vale Por aquí no he ido Y no hay nada Sin problema Creo que solo hay una cabeza por nivel Y habían cuatro niveles Por tanto debería subir Pero como tampoco quiero jugármela demasiado Pues yo voy Iluminándolo todo Y tarde o temprano tendré que llegar a la salida A ver, por aquí Esto sube Ahí estamos A ver, a ver, a ver Subimos, subimos, subimos Un poquillo más Ah, vale, vale, vale Que es por aquí De acuerdo Ya estamos en la amarilla Que la amarilla significa No sé qué significa Pero esto era Vale Ahí estamos Más antorchitas Y más velocidad Porque cada vez que lo piso Me da velocidad Vamos antorcheando Todo lo que vemos Para encontrar Las cabecitas Me encanta Me encanta ir rápido Porque además también Se hace el vídeo Mucho más dinámico Vamos por aquí Pim, pam, pum Perfecto Y ahora llegamos A nada Pues tendremos que ir buscando Otro caminito Para encontrar La cabeza De lo amarillo Amarillo era Wither Cabeza de Wither Vamos por aquí A ver Por aquí no hay nada Pues tendremos que ir Por otro lado Como puede ser Este no Este no es Como puede ser Por ejemplo, por ejemplo Ey compañero Muere Perfecto Cuidado que me dispara flechitas En el culete Venga, perfecto Por aquí Vamos Pim, pam Aquí no hay nada Pum Muy bien Y seguimos corriendo Somos tan veloces Ahí estamos Arquitos Arquitos bonitos Genial Pues vamos golpeando Aquí a la gente Y a ver, a ver, a ver Tenemos que encontrar Un camino Por el cual no hemos ido Hay cuatro Así que hay un montón aún Genial Pues vamos a mirar Por aquí Por aquí Y por aquí A ver Tenemos que encontrar Algo Que no sé muy bien Lo que es Bueno, sí Una especie de cofre Que nos dé Una cabeza de Wither Aquí está Genial Pues este nivel También ha sido Completado Completamente Mirad, mirad, mirad Cabeza de Wither Cabecita para nosotros Ahí las tenemos Las vamos a poner aquí Y nos volvemos Y nos volvemos Para subir A otro piso A un piso superior Que nos dé Bueno, que nos dé Otra cabecita Vamos a mirar escaleras Buscamos escaleras 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 Escaleritas Por aquí no hay Pero no pasa nada Perfecto Pues seguimos iluminando Y ahora vamos a por la cabeza De zombie Wow, una espadita Una espadita Muy bonita A ver qué pone Ah vale, nada No pone nada Genial Pues continuamos iluminando Porque tenemos que encontrar Ahora La cabeza De zombie Y la cabeza De zombie Estará No lo sé No sé dónde está La cabeza de zombie Pero nosotros La encontraremos Por aquí Por allá No hay nada Perfecto No pasa nada Porque esta prueba Está más que superada Me gusta La verdad es que me gusta Muchísimo Este nivel Matamos a este zombie Y por aquí parece Que no hay Perfecto No habían torchas Y eso significa Que está el portal Al nether Genial 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 Porque Aquí tenemos Nuestra cabeza De esqueleto Y solo nos queda una Nos queda la cabeza De O sea, no La cabeza de zombie La que hemos conseguido ahora Y nos falta la cabeza De esqueletito Y a este zombie No le podemos dejar vivir ¿A que no? Perfecto No tenemos velocidad Si tenemos velocidad Lo que tenemos es un hambre Increíble Comemos Me llena un poquito Perfecto Y ahora vamos a subir Que he visto unas escaleras Creo que por aquí Ahí estamos Nos quedan las últimas escaleras Las escaleras De Los esqueletos Ahí Cuidado Perfecto Perfectísimo Bueno, os matamos a todos Para ahí Para celebrar Que solo nos queda Una Cabeza que encontrar Perfecto Pues vamos por aquí Ey, cuidado No te pases, eh Venga, perfecto Vamos por allá Y vamos a encontrar Lo que nosotros queremos Queremos encontrar Un portal Muy importante Que nos ayudará A completar la prueba Estar aquí No Vale, lo que voy a hacer Es empezar a antorchear Aunque no lo necesite A ver No te pases He dicho que no te pases Venga, va Una flechita vale Muchas no Venga, por aquí Genial Me quitan ahí vida Pero no pasa nada No se me recupera Por el hecho de que No tengo todos los muslitos Pero es que no tengo comida La verdad Es que no puedo hacer Mucho más Vale Continuamos por aquí A ver si encontramos Nuestro portal Nuestro ansiado Portalito Voy a comerme una manzana Porque si no Me van a matar A ver Comemos un poco Ahí estamos Se nos recupera toda la vida Y nosotros Continuamos Antorcheando por aquí Y antorcheando por allá Perfecto A ver A ver A ver A ver Nada Genial Vamos a poner esto Aquí Perfecto Pues vamos A ir De nuevo A mirar Nuevos caminos Para poder encontrar Pues la última cabeza Porque ya solo queda una La definitiva La última La de la victoria Por cierto Aquí otra antorchita Venga Perfecto Y nos vamos Por el otro lado A ver Que encontramos Aquí ya hay antorchas Vale Perfecto Por aquí Hay algo No hay nada Vale 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 Ponemos ahí Una antorchita Y continuamos Por el pasillo Aquí que hay Wow Hay armadura Que no va No va nada mal La verdad Compañera Vale Nos ponemos la armadura Y ahora que vamos de oro ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Venga Fuera Vale Vamos a comer un poco La verdad Y Cuidado 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 Que abrimos cofres Sin querer Iluminamos Y nos vamos Nos vamos A buscar Nuevas rutas Nuevos lugares Donde poder Encontrar El portal Perfecto Vamos por aquí Vamos por allá Y el portal Está No Estoy escuchando un portal Estoy escuchando un maldito portal Visión nocturna Que no voy a ponerme Evidentemente Estaba escuchando un portal ¿No lo habéis oído vosotros? Un Vum Vum El sonido que hace el portal Nether Vamos Venga Por aquí Y no Vale Venga 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 Aquí está el portal Perfecto Pues vámonos para allá Porque así Completamos Este desafío ¿A que sí? Perfecto Cuidado Ponemos las juntas Ahí estamos Hemos completado el desafío Ahora solo nos queda Una cosa ¿Cuál es? Salir de aquí Y alzarnos Con la lana Vale Perfecto A ver Me falta un poquito de vida Vamos a ponernos vida Genial Y ahora vamos a encontrar Las escaleras Antes de morir De hambre Porque el problema Es que no tengo comida Tengo mucha curación Muchas cosas Pero nada de comida A ver ¡Ey! ¡Murciélago! ¡Murciélago! Ahí estamos Perfecto Pues vamos a irnos A encontrar las escaleras De una forma más lenta Mira Se me está acabando La visión nocturna Pero ahora es cuando más La necesito Así que me pongo Un poquito más Y continuamos ¿Cómo me gustaría Poder tener algo De comida? Vale ¿Estas son las escaleras Que suben? No Estas bajan De acuerdo De acuerdo De acuerdo Estamos cerca Pero Me queda un muslito Y eso es un problema Considerable Venga 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 Vamos para allá Si me dieran comida Al menos los zombies Al matarlos Pero es que no me la dan No me dan nada De comidita Igual aquí Me recuperan ¡Sí! ¡Ah! Vale 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 Si pulso la plaquita Se me recupera Entonces No hay ningún problema Perfecto Pues vamos Pim pam Pim pam Vamos explorando Y vamos a encontrar Las escaleras De subida Vale Por aquí A ver A ver A ver A ver Creo que son esas Son esas Son esas Son esas Si 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 No 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 Casi 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 Lo podrían haber sido Pero no lo han sido Venga Continuemos Busquemos otras escaleras Hombre Comida en este cofre Genial Esperar que me la cojo toda Pim pam pum Puedo aguantar Puedo aguantar Hombre Que llevo armadurita Perfecto Y además de armadura Que sabéis que llevo Pociones de curación Mirad Ahí estamos Se la he tirado al zombie Le he hecho daño Pero bueno Ahora me la tiro A mi Ahí estamos Genial Y continuamos Nuestra búsqueda De las escaleras Si 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 Que hay aquí Hombre Más bocadillos Estamos encontrando Todos los cofres Ahora que ya los necesitamos Porque sabemos Que el punto del centro Es el punto de la victoria El punto que te recupera Toda la vida Vale Perfecto 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 Y vamos por aquí Cuidado que explota el creeper Como veis Se me ha acabado ya La visión nocturna Pero Eso es positivo Porque estábamos buscando Un sitio muy iluminado ¿Os acordáis que he puesto Muchas antorchitas Marcando el camino? Pues cuando vea un camino Con muchas antorchitas Será que hemos llegado Al sitio correcto El problema Es que claro El problema es que Hasta que no lo encuentre Pues no sé Si lo he iluminado todo O me he dejado algo Por iluminar O mira Allí se ve luz Vamos a ir Cuidado que tiro la espada La recogemos Ahí estamos A ver A ver A ver Vamos a hacer otra estrategia ¿Vale? Tenemos antorchas de sobra No pero las podemos coger Voy a ir poniendo antorchas Y ya está Y lo iluminamos todo Vamos por aquí Con antorchas Con antorchas Con antorchas Nos volvemos a ir Con antorchas Podría dejarme matar Para subir directamente arriba Pero yo creo que No tendría gracia Aquí están Aquí están las escaleras Que nos van a hacer subir A la victoria Perfecto Perfecto Perfectísimo Por aquí Genial Genial o no genial A ver A ver A ver Cuidadito Porque Tengo las cuatro cabezas ¿No? Igual ahora lo único Que tengo que hacer Es ir al centro Sí Yo diría que sí Vale Vamos a comer un momentín Comemos Y ahora cuando comamos Que podremos correr Perfecto Nos escapamos de los creepers Y Intentamos buscar el centro Quizá No lo sé Ahora mismo Claro Eran cuatro 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 cabezas Que tenía que conseguir ¿No? Creo que sí Mira Espaditas de madera Qué bien Eh Creo que eran cuatro Las cabezas Que teníamos que conseguir Pero ahora mismo Estoy Dubitativo Estoy con bastantes dudas Lo que voy a hacer Va a ser una cosa Mira Ahora cuando no hayan Tantos creepers Me voy a tirar una poción De visión nocturna A ver Aquí la tenemos Genial Y como lo vemos Ahora todo Muy muy bien Vamos a mirar Cuidado Que me tiran flechas Vamos a mirar Para donde tendríamos que ir Vamos por aquí Y esto baja No Es por aquí No es por aquí Será por allí A ver A ver A ver A ver Por aquí O por allá Por ahí hay más monstruos Por aquí hay menos Aquí hay un cofre Hombre Espadas Vamos a tener todo el arsenal Ahora Ahora que ya no lo necesitamos Para nada Qué bien A ver Venga Dejarme pasar Dejarme pasar Misión oficial Misión oficial Venga por aquí Bien Aquí lo tenemos Vale Quien quiera venir aquí Yo le doy Yo le doy De lo suyo Perfecto ¿Alguien más? No De acuerdo Después vamos a poner Una Dos Tres Y cuatro Vale Cabeza del Wither A lo amarillo Cabeza de Creeper A lo rojo Cabeza de Zombie A lo Azul A lo verde Cabeza de Zombie A lo verde Y cabeza de Esqueleto A lo azul Así sí Y aquí tenemos El bloque Lila Nos hemos hecho con él Lo hemos logrado Lo hemos conseguido Y hemos superado De nuevo Una prueba más De Diversity Bien 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 ¿Dónde está el Lila? Aquí Cae 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 Cayó Ahí lo tenemos Nuestro monumento Se va Completando Poco a poco Y Ya sabéis Que estamos A muy Muy poquito De terminar Este mapa De aventuras Mirad Solo nos queda La batalla Contra el monstruo Final Y lo que jugaremos La semana que viene El nivel De Escape Escapa No sé No sé De qué Tendremos Que escapar Pero bueno Lo jugaremos Igualmente Y ya sabéis Si os ha gustado Darle a like Compartidlo Con todos Vuestros amigos Y hasta La próxima ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias!